Vengas, ¿yo? Vino a este mundo cheto de Camila Lagantú La cigüeña lo hervió completo con su torta y su baúl Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué no, güey! Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera Y si le tiembles que hay temblor Ay, nanita se está guardiando, con razón me está mojando ¿Seré el niño o seré yo? ¡Ay, qué repriento escuible! Opinaron periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche Y sacaron altas fotos del papá y de la mamá ¡Ay, qué rechulos niños! De chanetas, creziconas que no matan a mis garras Es igualito al lino ¿Qué te dice? ¡Ay! O que diga don Quirino, se parece a usted Ni hablar 38-8 Dios mío, qué horror Mi don Chóforo que no llega ¿Llama al médico? No, Chóforo, no te alarmes No ha de ser nada, tal vez un poco de gripa Trata de dormir, licita Llama a tu papá No llames a nadie, por favor, no te preocupes ¿Quieres que te preparen una bolsa de hielo o de agua caliente? Y estos sonoros que no se callan Y va a utilizar a Cheto de Camila Lagandul Arrugado, troncudo y prieto Y con su ropón azul ¡Ay, tu intropio! Hizo bolospa anuncio con tamaño medallón Pero atrás imprimió un anuncio De las glorias de color Ya me tenían a Cheto Ahí en la pila bautismal Con el agua se puso en cielo Y que la empiezan a regar ¿Dónde está? Péle aquí el pechito ¡Ay, señor, nuestro besito Se nos puede hasta respiar! ¿Dónde está? Péle, desbautizo Si se muere Dios lo quiso Pues al cabo tienen mal ¡Ay, qué refriesto es Cheto! Cuando le hace que esté prieto Se merece un alipú Yo creo que está tan prieto ¿Por qué? Porque ya hace como un año Que nos cortaron la luz ¡Ay, qué rechulo es Cheto! No me dieron mi boleto Como le dieron a Juan No se llama boleto Es el bolo de un cristeto Pídale uno de Bastiat ¡Ah, qué rechulo es Cheto! ¡Ah, qué rechulo es Cheto! ¡Ah, qué rechulo es Cheto! ¡Ah, qué rechulo es Cheto!